Un enorme gusto saludarles y por supuesto invitándoles para que se comuniquen conmigo a través de la línea telefónica Si lo prefieres también a través de nuestro Facebook, encuéntranos como Candela94.1 Oficial Ahí nos das click, aquí te escuchamos y te complacemos Regreso con más, aquí en Candela FM 94.1, San Luis Potosí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ustedes ya me conocen, yo soy Martín Anguiano Les acompaño aquí a través de Candela FM 94.1 Ahora con nuevos proyectos interesantes, desvélense conmigo por favor En punto de a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana Por aquí voy a estarles presentando nuevas secciones, nuevos programas Y por supuesto lo más importante es su participación Que pues no se dejará esperar a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana Quédense conmigo, va a valer la pena desvelarnos como siempre con cosas interesantes Con cosas chuscas, cosas diferentes y por supuesto todo a través de Candela FM 94.1 Candela FM, pura pasión grupera ¡Gracias! ¡Gracias!